buena gente como andan el día de hoy les voy a mostrar una aplicación muy interesante que nos va a servir para utilizar el teléfono como detector de metales para eso vamos a instalar esta aplicación les voy a estar dejando el link en la descripción para que lo puedan bajar directamente la aplicación tiene más de 10 millones de descargas y 4 de reseñas así que la verdad es una aplicación bastante buena en lo que hace y simplemente deberemos instalarla y una vez la tengamos instalada la vamos a abrir lo que no vamos a encontrar es esta interfase básicamente esto lo que mide es el campo magnético no es exactamente el mismo sistema que utiliza un detector de metales como el que podemos encontrar de forma profesional o el que usan en las playas para detectar oro y demás no es exactamente igual como funciona pero sí que cumple perfectamente el propósito que tiene para qué nos puede servir esto bueno tiene muchas utilidades y creo que la más interesante a nivel por el factor de forma de nuestros teléfonos es para detectar donde por ejemplo pasan cables detrás de una placa de yeso una falsa pared por ejemplo si queremos ver dónde pasan los perfiles de metal o si tenemos que perforar una pared y no queremos perforar tuberías de caño o lo que sea cobra bastante importancia yo lo he utilizado en alguna otra oportunidad para justamente instalar dicróicas y ese tipo de luminarias en en techos de yeso y la verdad que me sirvió muchísimo para ver por dónde pasaban los perfiles así que me pareció interesante compartir y les voy a estar mostrando un par de ejemplos a continuación como pueden ver en su estado de reposo el índice oscila entre los 20 y los 25 pero a medida que nos vayamos acercando a un objeto metálico esto se va a ir incrementando y cuanto más metálico sea el material más se va a ir hacia arriba el indicador si nos vamos a las opciones de la aplicación la verdad que no hay demasiado tenemos a la derecha un indicador en el cual podemos activar o desactivar el sonido de esta forma vamos a escuchar una alerta sonora cada vez que estemos por delante o por encima de cierto nivel y luego tenemos un cambiador de vista por si queremos verlo en formato apaisado o no y a la izquierda tenemos el menú de hamburguesa que nos va a permitir que la calibración que ahora se los voy a mostrar y comprar la versión pro por si se quieren evitar las publicidades en la calibración nos va a mostrar una especie de tutorial que nos da dos opciones esto es simplemente porque si ustedes abren la aplicación y ven que el indicador está muy arriba y ustedes no están en contacto con nada metálico puede ser que no esté calibrado el sensor que ustedes precisan para eso tiene estas dos opciones o hacen el 8 con el teléfono como ustedes están viendo en este momento en pantalla o si no les funciona esa alternativa que es la mejor lo que pueden hacer es directamente girar el teléfono en sus tres ejes y con eso ya seguramente van a ver que se reduce muchísimo el nivel a un nivel más normal como les digo entre 20 y 30 estarían bien si no entienden cómo hacerlo tienen un vídeo youtube lo pueden clicar ahí y seguramente con eso lo puedan hacer pero con lo que yo les voy a estar mostrando seguramente ya lo tienen solucionado así que ese sería el vídeo donde hoy si les gustó consideren suscribirse subió sobre tecnología aplicaciones domótica además todas las semanas y eso sería todo por hoy gente saludos no 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 Gracias por ver el video.